Hola, qué tal, qué tal, mis amigos youtubers, muy buenas. Bueno, desde ahora ya la Navidad se está acercando, señores. Estamos en el mes de diciembre y desde ahora yo quiero desearles los mejores parabienes a todas las personas que me siguen, que se han suscrito al canal y han dado like durante este año. Muchas gracias a todos. Estoy muy agradecido de que me sigan y que se hayan mantenido conmigo por tanto tiempo. A todas esas personas que siempre veo que me escriben y que me ponen, me dicen de todo. Le voy a desear que pasen unas felices Navidades y que el año que viene sea de prosperidad, salud, bienestar, progreso. Le voy a desear todo lo mejor para todas las personas que siempre están ahí conmigo desde el día uno en que comencé y se han mantenido por tanto tiempo. Muchas gracias a todos. Más adelante, porque todavía la Navidad es tan lejos, voy a seguir hablando del tema. Y también más adelante voy a comenzar a saludar a todas esas personas que me han seguido por tanto tiempo y que están diario ahí, que me escriben y que yo la conozco ya y que ellas me conocen a mí. Esas personas que siempre yo la veo ahí, que voy a comenzar a mencionarla nombre por nombre y a saludarlo a todos. Bien, en el día de hoy siempre le digo antes que por favor le den like al video y se suscriban. Bueno, las personas que no se han suscrito al canal y a las que están suscritas, pues muchas gracias. Pero los que no se han suscrito, si lo pueden hacer, se lo agradecería. Y like al video. Bien, en el día de hoy lo que voy a hablar son sobre unos cheques sorpresas de 150 y de 300 dólares, pero son solamente para un estado. Porque quiero, inclusive siempre recido, pero quiero mantener la claridad lo más posible en estos videos para que ustedes, algunas personas nuevas no digan, ay, este es un mentiroso, esto es esto. No, claro, para un solo estado vienen unos cheques ahora en diciembre y que son cheques sorpresas. Bien, yo soy Rafael Lascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para la República Dominicana, también inversionista en El Palo, la bolsa de valores, muy buen negocio. Mi Instagram, Polanco Rafael 062. Le tengo un resumen aquí. Son unos cheques en el estado de Alabama. Dice los contribuyentes, déjame ver, comencé mal. Es aquí que tengo que comenzar. Dice los estadounidenses podrán tener derecho hasta 300 dólares de reembolso de impuestos de vacaciones, dependiendo de si califican los hogares de Alabama. Tendrán derecho a esta degrabación fiscal única en lugar de un cuarto control de estímulo. Eso se produce después de que la legislatura estatal aprobara el apoyo al reembolso tras un superávit, como siempre le hablo de los superávit, de 2.800 millones de dólares. Cabe solicitar, cabe señalar que no es necesario solicitar este alivio, ya que se otorgará automáticamente a aquellas personas elegibles. La devolución se otorgará a quienes presentaron sus declaraciones de impuestos sobre la renta de las personas fiscal 2021. Eso que dice persona, pero tiene que ser año fiscal. Año fiscal 2021, antes del 17 de octubre del 2022. Sigue diciendo. Los contribuyentes individuales recibirán una suma de 150 dólares, mientras que las parejas casadas que presenten una declaración conjunta recibirán 300 dólares. El gobierno del estado de Alabama ha confirmado que ha comenzado a enviar los pagos en diciembre, día primero. Sin embargo, la implementación de las devoluciones de impuestos no finalizará hasta que finalice la temporada navideña. O sea que durante la Navidad todavía van a recibir. Este apoyo llega justo a tiempo, ya que las familias se estarán preparando para gastar muchos en compra navideña durante el próximo mes. Sin embargo, los no residentes, sus acciones, sus acciones o fideicomiso o cualquier persona que haya sido reclamada como dependiente durante el año 2021, año fiscal, no califican. Los contribuyentes que califiquen pueden esperar recibir su reembolso dependiendo de cómo recibieron su 2020, su año 2021 año fiscal, ya sea mediante depósito directo o cheque. O sea, lo que quiere decir que así lo recibirán. Hay otras informaciones que dicen para aquellos que califican, pero no recibieron un reembolso del año fiscal 2021. El reembolso se entregará a través de cheque en papel. Estos son unos cheques solo para el estado de Alabama, señores, y son unos cheques sorpresas porque no lo esperaban. Esto es lo que pasa o no lo esperan. Ya lo comenzaron a enviar desde el día primero de este mes que estamos, de diciembre, pero todavía no se han enviado todos y van a seguir llegando inclusive para la fecha de Navidad. Quiero decir, señores, que esto es bueno, ya lo he dicho, pero esto es en el estado de Alabama y se da por un superávit. O sea, lo que pasa es, como siempre le explico cuáles son los superávit cuando el estado piensa que va a recaudar una cantidad. Ejemplo cualquiera, mil millones de dólares y en vez de mil millones, pues recauda ochocientos más. Por encima a eso se le llama superávit. Eso le pasó a Alabama aquí. Pensaba recaudar una cantidad y recaudó alrededor del doble. Pues todo ese dinero sobrante es el superávit y se lo envía de nuevo a los residentes de ese estado. Hasta aquí el video porque le dije que iba a ser corto. Yo soy Rafael Ascona. Like, suscríbanse por favor. Bye, bye.